Hola, ¿qué tal? Soy Fulvio Capitaño, embajador del World Parkinson Congress. Estoy aquí hoy para recoger el desafío que me ha lanzado la directora del World Parkinson Congress, Eli Pollard. Gracias Eli por el desafío. Y nos vamos a meter un poco de tarta en la cara para dar a conocer la enfermedad de Parkinson y sobre todo para invitaros a hacer lo mismo y hacer un pequeño donativo a la entidad, asociación, fundación que consideréis oportuno. O si no queréis hacer el desafío, pues entonces hacer el doble o el triple donativo a la misma asociación. Pero yo os invito a hacer las dos cosas, hacer el donativo y hacer el desafío. El desafío consiste prácticamente en meterse una tarta en la cara delante de todo el mundo. Pero lo más importante ahora vienen, que son las nominaciones. A mí me gustaría que siguiera el ejemplo de tanta gente que lo está haciendo ya en todo el mundo y que fuéramos aquí también los de hispanos hablantes que participáramos en este desafío. Entonces, de entrada, me gustaría desafiar amablemente a todos los participantes, organizadores, responsables de asociaciones que han participado en la Run for Parkinson a lo largo de estos años. Y como no, a la presidenta, la directora y todos los miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Parkinson, me gustaría mucho que compartieran una tarta con nosotros. Y no solamente a los que han organizado el Run for Parkinson en España, también a los que lo han organizado en todos los países del mundo. En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en muchos más países. En Italia, desde luego. Bueno, pues terminada esta larga introducción, me permitís que vaya a preparar la tarta y vuelvo en un momento para meterme la tarta en la cara. ¡Hola! Ya estamos de vuelta. Y como prometido, lo prometido es deuda, vamos a meternos una tarta en la cara para el Parkinson. ¡Estáis desafiados! Os espero pronto ver el vídeo en YouTube o donde sea. ¿Vale? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Mmm! ¡Qué buena está! Bueno, y están desafiados vosotros también. Venga, chao.